La Asociación de Canales de Televisión del Ecuador presenta el show de presentación de las candidatas a Miss Universo Ecuador 2004 con el auspicio de... Porcelanato y Dalpisos, el único porcelanato producido en Ecuador. Ven con el líder en Internet. Hacemos que más y más ecuatorianos traspasen fronteras. Andy Nanet, en Internet, nos complace comunicarle. Diners Club, patrocinador oficial de Miss Universo Ecuador 2004. Diners Club, un mundo sin límites. Y un universo también. Yambal, marca la diferencia. Auspiciante oficial del concurso Miss Universo Ecuador 2004. El estrella arriba, bajo sus dos alas, acurrucadito, duermen los pollitos hasta el otro día. Ladies and gentlemen, welcome. Señoras y señoritas, bienvenido. How are you all doing tonight? ¿Cómo están esta noche? Yes? Oh, come on. How are you all doing tonight? ¿Cómo están? Miss Universe, Sim Expo, home of Miss Universe 2004. We want to welcome every one of you tonight. But I don't think there's very good energy in the room. Gracias por estar aquí, pero no sentimos suficiente energía. We want to hear the roof go off. Let's hear it. Bravo. I think we can do un poquito mejor than that. Un poquito mejor, creo que puede hacer. One, two, three. Oh, come on. This is a live television show, and we welcome you here. We ask for you to enjoy every one of our... In the presentation show, swimsuit and evening gown competitions. Esperamos que gocen y disfruten las candidatas que van a presentarse en un desfile de traje de baño y traje de noche. Are you ready to meet the delegates? Let's bring them on! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 It's one by one, in alphabetical order. We begin with Angola. Miss Batona. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Sulvaluna, cuenta igual, Ms. Mexico! ¡Katherine Solent, twenty-four, Ms. Norma! ¡Maristania Arruello, twenty-two, Ms. Nicaragua! ¡Anissa Uacvalen, nineteen, Ms. Nigeria! ¡Lycel Haller, twenty-four, Ms. Perú! ¡Jésica Rodríguez, twenty-two, Ms. Panama! Ponglopame, 21, Miss Pauline. Albayicel Reyes, 22, Miss Puerto Rico. Mori Corbettas, 21, Miss Philippines. Yanina González, 24, Miss Paraguay. Sandy Chuan, 19, Miss Singapore. Ksenia Gustova, 20, Russia. Dragana Duyovic, 19, Miss Serbian Montenegro. Joan Ramachashi, 25, Miss South Africa. Ivana Dvorska, 19, Miss Slovak Republic. Sabina Demar, 22, Miss Slovenia. Catarina Avigandes, 21, Miss Sweden. Maria Jesus Rees, 21, Miss España. Bob Byrne Frazer, 20, Miss St. Vincent and the Gratidys. Margot Kittisara, 20, Miss Thailand. Bianca Sissing, 25, Miss Switzerland. Janie Shea, 26, Miss Chinese, Taipei. Shamar Aresa, 19, Miss Turks and Cacos. Ola Ecuador, Daniel Jones, 26, Miss Trinidad and Tamigo. Kotoseyma, 22, Miss Turkey. Shani Fethysi, 25, Miss USA. Alexander Nicolanta, 22, Miss Ukraine. Nicole Dupont, 20, Miss Uruguay. Venezuela. 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 Oh, God. Oh, God. Ahí están, señoras y señores, 80 delegados con el título de Miss Universe 2004. ¡Muchísimas gracias, Scott! ¡Buenas noches! Ecuador hoy muestra su mejor rostro al mundo a través de esta señal que le emite en directo la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión. Para mí es un inmenso honor y orgullo el poder estar con ustedes compartiendo este fabuloso show donde las 80 delegadas de los distintos rincones del mundo presentan y exponen su belleza. Hoy, ante un jurado internacional que será el encargado de llevar adelante las calificaciones para escoger a 15 para la gran noche final del próximo 1 de junio. Muchísimas gracias y el aplauso grande a ustedes y a las 80 delegadas del mundo entero. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Nos vemos en un momento. Vamos a continuar esta fabulosa noche que de seguro va a ser inolvidable. Vamos de inmediato a invitar al escenario a una mujer muy querida por todo el planeta. Quien la ve, quien la llega a conocer, definitivamente se enamora de sus encantos, de sus virtudes, de sus atributos. Voy a tener el inmenso honor de compartir este escenario junto al actual Miss Universo, la señorita Amelia Vega. Muy bien, Amelia. Bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz, feliz, feliz en esta noche. Yo creo que ya todos estamos ansiosos. Este es un paso más ya para ver quién será nuestra Miss Universo 2004. Feliz. Feliz y lo conoceremos en el transcurso de esta noche. Iremos viendo más desfiles, más presentaciones y vamos a regresar de inmediato presentándoles a ustedes al jurado internacional. Venimos luego de estos comerciales. Bienvenidos nuevamente a la presentación de candidatas de esta noche, que constituye un ensayo para lo que será la elección final del próximo 1 de junio. Quiero comentarles que a partir de este momento es importante el dar la información en inglés y en español, para que el panel de jueces puedan calificar a cada una de las diferentes candidatas. As of now, the information given will be both, in English and Spanish, for the judges to score the delegates. Bueno, y ha llegado ya el momento de presentar a los miembros del jurado calificador. Es hora de presentar a los miembros del jurado, Mark Malkin, director de noticias de U.S. Weekly. He can be seen on CNN, VH1 and Extra. And has written for the New York Magazine, the New York Post. Mark Malkin, director de noticias de U.S. Weekly y se puede ver en CNN, en VH1 y Extra. Ya escrito para el New York Magazine y el New York Post. A continuación, Rona Menage, a senior vice president of one of the most respected international PR firms. She's done campaigns for the likes of Pierce Brosnan and Barbra Streisand. Rona Menage, como presidente senior de las más respetadas firmas de relaciones públicas. Ella ha realizado campañas para personajes como Pierce Brosnan y Barbra Streisand. Tom Alcock, director senior de publicidad de la revista Rolling Stone, U.S. Weekly y Men's Journal. He developed prints, programs for GQ and produced special events for MTV. Tom Alcock, director senior de publicidad de la revista Rolling Stone, U.S. Weekly y Men's Journal. Él ha realizado programas inscritos como GQ y ha producido eventos especiales como MTV. Beth Sobol, como modelo internacional de una de las casas de modas más prestigiosas del mundo. Ella es inigualable en la producción de desfiles de modas internacionales y eventos especiales. And now, Duane Gassi, director of scouting and development for Trump Model Management. He's a 15-year veteran of the modeling and fashion industry, scouting the world for talent. Duane Gassi, director de investigación y desarrollo de Trump Model Management. Es un veterano de 15 años de experiencia en la industria de la moda y el modelaje, recorriendo el mundo en busca de talento. Kristen Ingersoll, fashion entertainment editor at Hearst Magazines International. She creates and produces photo shoots for Cosmopolitan, Harper's Bazaar, and Squire, to name a few. Kristen Ingersoll, editora de modas y entretenimiento de la revista Hearst International. Ella crea y produce sesiones fotográficas para Cosmopolitan, Harper's Bazaar, y Squire, para nombrar algunas pocas. Art Arlanes es un ejecutivo y productor de talento de televisión que se especializa en especiales variedades de música en vivo y gran show de formaciones especiales. Kate Roberts, founder and director of Youth Aids. She enlists MTV, Coca-Cola, Destiny's Child, Ashley Judd, Justin Timberlake, Bill Gates, and many more, to support the cause. Kate Roberts, fundadora y directora de Sida Juvenil. Ella está junto a MTV, Coca-Cola, Destiny's Child, Ashley Judd, Justin Timberlake, Bill Gates, y muchos más para aportar a esta causa. En Pule Kuala Jave, she won the title of Miss Universe in 1999. Since then, she's been named a United States Goodwill Ambassador and Global Leader for tomorrow. En Pule Kuala Jave, fue a la equidad Miss Universe en 1999. Y desde entonces ha sido nombrada Embajadora de Buena Voluntad de los Estados Unidos y Líder Global del Mañana. Ladies and gentlemen, let's hear it for our panel of judges. Yes! And now, he's one of the most important Ecuadorian music performers. His music is known in all, all Latin America. Let's welcome Juan Fernando Velasco. En la actualidad, uno de los más importantes representantes de la música ecuatoriana. Su talento ha rebasado nuestras fronteras, logrando consolidar su carrera, tanto nacional como internal. Y si vamos a Juan Fernando Velasco, un gran aplauso. Y hoy que estoy tan despiadadamente solo, hoy que juegas fuegos para ver si me amas, oye, hoy que tus proyectos ya no van conmigo, y te sientes tan segura de mi amor, linda, hoy te pido que me des respiro, voy a detener esta carrera absurda, El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte de tus delfines, Déjame sentir que todavía estás, No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo formé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Y los girasoles que sembré en tu vida Te parece hoy que no eran tan bonitos Las conversaciones y el espagueti Todo lo que fuimos nada vale ya Los hijos que nunca ya vendrán contigo Deja de alargar esta muerte tan lenta Deja de decir que ya no sientes nada Ya lo sé, déjame soñarte de tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busque en otro Muchas gracias Grande Juan Fernando Velasco We will return with the Swinsuit Parade Stay tuned Señor Divini, bueno, regresamos después del corte Con las chicas en el desfile de traje de baños El amor no es algo que se busque en el desfile de traje de baños Bueno, bienvenidos nuevamente Ya es hora de ver a las chicas en traje de baño ¡Mmm! ¡S'invién! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ladies and gentlemen, we are about to begin the competition for this 2004 swimsuit Miss Universe. ¡Suscríbete al canal! La creció en un pequeño pueblo en la parte norte de Angola. A los 18 años se entrenó en danza y música tradicional de su país. Antigua y Barbuda. La música preferida de Antigua y Barbuda es Soca o Soul Calypso. Esta chica de 25 años de edad creció escuchando música del Caribe y le encanta esta melodía. Aruba. Aruba. Esta chica de 22 años de edad recorrió a pie el continente africano y acampó en medio de la selva. Y su mejor momento en este viaje fue cuando conoció a Nelson Mandela. El surf es un deporte dominado por hombres en Australia. Y esta chica de 20 años se sintió parte de este club de hombres desde la primera vez que se subió a una tabla de surf. Austria. Influenced by one of her teachers, Austria decided to study physics at Vienna University. But as you can see, this 23-year-old is no science geek. Influenciada por uno de sus profesores de física, Miss Australia decidió estudiar en la universidad esta materia. Pero como ustedes pueden ver, esta chica de 23 años no es una física aburrida. The Hummers. Men and women flocked to her clothing boutique in the Bahamas. This 24-year-old opened Art Fashions in December, but it was an instant success. Hombres y mujeres prestigiosos se juntan en su tienda de ropa en las Bahamas. Esta chica de 24 años abrió en diciembre la tienda Art Fashion y fue un éxito de inmediato. Barbados. La mayor influencia de esta chica de 19 años es su abuela, quien la crió sola, junto a 13 hijos y 7 nietos. Esta chica de 21 años adora la belleza y la salud. Miss Belgon posee su propia sala de belleza y planea abrir su propio espacio. Belize. 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 24 años Pozotona loves going to foreign countries she says the best way to learn is by reading and traveling Amit Pozotona 24 años de edad le encanta viajar por países extranjeros ella dice que la mejor manera de aprender es leyendo y viajando Brasil Luego de ganar su título Miss Brasil de 19 años fue nombrada embajadora de turismo desde allí ella ha viajado por todo su país para promover el turismo de este Bulgaria El mayor interés de Miss Bulgaria radica en el mundo de la moda a esta chica de 18 años le encantan los programas y revistas de moda y además diseña su propia ropa Esta chica de 18 años de edad estudió danza por 15 años y se entrenó en la Escuela Nacional de Bollé de Canadá ahora le enseñó a los niños en su estudio de danza de su madre Esta chica de 18 años de edad estudió danza por 15 años y se entrenó en la Escuela de Bollé Nacional de Canadá ahora ella enseña a niños en la escuela de danza de su madre Cayman Islands At 25 Cayman Islands enjoy traveling because each new place offers a unique adventure whether it be discovering different cultures or savoring unusual cuisines A los 25 años mis Islas Caymanes disfruta viajando porque cada nuevo lugar ofrece una aventura única ya sea descubriendo diferentes culturas o saboreando comidas exóticas Chile 23 year old Chile has a lot of practice in front of the camera she works as a reporter for fashion television and Fox Sports in Latin America Miss Chile de 23 años de edad tiene mucha práctica frente a las cámaras ella trabaja como reportera para fashion TV y Fox Sports en América Latina and there they are our first group of 16 delegates please give them a nice round of applause in the swimsuit 2004 Miss Universe competition preliminary show here they are ¡Suscríbete! 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 ¡China estudió a extrema en Australia! ¡Por cuatro años, I graduated from the University of New South Wales! Mi China, de 23 años de edad, estudió fuera de su país en Australia por cuatro años. Y se graduó de la Universidad de Nueva Galles del Sur. ¡Colombia! a 21 colombia stream is to be miss universe because she will have more opportunities to continue her social work costa rica 23 year old costa rica has great memories of her childhood she grew up on a farm near a river took between mountains and surrounded by animals miss costa rica de 23 años de edad tiene grandes recuerdos de su infancia ella creció en una finca cerca de un río situada entre montañas y rodeada de animales croatia de croatia Curacao, 19, tiene pasión para cantar. El talento se rompe en su familia. Su madre se canta localmente y su abuelo fue un famoso mariachi. Miss Curacao, de 19 años, tiene pasión por el canto. El talento corre en su familia. Su madre canta localmente y su abuelo fue un famoso mariachi. Cypress. Cypress names many hobbies, including watching football. But the 21-year-old doesn't just like to watch the sport. She also enjoys playing it. Miss Cypress enumeró muchos hobbies, incluyendo mirar fútbol. Pero esta chica de 21 años no solamente le gusta mirar los deportes. Ella también disfruta practicándolos. Czech Republic. 19-year-old Czech Republic loves the rush of high adrenaline sports. Stream sports like river rafting and car racing top her list of hobbies. A Miss Czech Republic de 19 años le encantan los deportes de alto extremo. Dentro de estos, el rafting, carreras de carro, y sus preferidos son estos. A Miss Dinamarca de 22 años le encanta jugar con su perro. Esta es amante de los animales y es conocida por llevar a su casa pájaros, perros, conejos, gatos, para nada más nombrar algunos cuantos. Here we go. Dominican Republic. Ever since childhood, 20-year-old Dominican Republic was worked for the prevention of STDs and AIDS. She was influenced by her parents, who are both doctors. Desde que era una niña, Miss Republica Dominicana ha trabajado para la prevención del SIDA y esta fue influenciada por sus padres, ya que ambos eran doctores. Ecuador. Ecuador's news is Henri Toulouse-Lautrec, the 24-year-old studying art for seven years and got her education in painting and visual arts. La inspiración de Miss Ki Ecuador es Henri Toulouse-Lautrec. Esta chica de 24 años estudió arte por siete años y obtuvo su educación en pintura y artes visuales. Egypt. Our 22-year-old delegate from Egypt is a law student. She studies at Manzura University and will be graduating with her degree in a year. Nuestra delegada de Egypto de 22 años es un estudiante de leyes. Ella estudia en la Universidad de Manzura y obtendrá su título en este año. El Salvador. El Salvador was enthralled when visiting the rooms of Hoyas de Serén. The 19-year-old says the historic city is covered with lava and resembles the city of Pompeii. Miss El Salvador estuvo encantada cuando visitó las ruinas de Joyas de Serén. Esta chica de 19 años dice que este sitio histórico está cubierto por lava y se asemeja a la ciudad de Pompeii. Estonia. Estonia enjoys driving her car, scooters, snowmobiles and extreme sports. A few years ago, the 22-year-old held the snowball throwing record in her hometown. Miss Estonia disfruta en manejar carros, scooters, motos de nieve y deportes extremos. Hace algún tiempo, esta chica de 22 años obtuvo el record de lanzamiento de bolas de nieve en su ciudad. Estonia es una experta en danza cultural. No es así como una madre de ella. Esta chica de 22 años está cubierto con su gran嫁, Mari. Comparta una estrecha relación con su hermana mayor Mary Además de ser su mejor amiga La hermana de Miss Finlandia Ha sido como una madre para esto France 22 años, France Worked as a flight attendant And lived in London for a year Even told she would like to be a spokesmodel For a cosmetic company Miss France de 22 años Vivió en Londres durante un año Y trabajó como azafata Eventualmente le gustaría ser la imagen De una compañía de cosméticos 5, 6, 6, 6 Please give it up for China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Finland and France Thank you ladies After the commercial break Bueno y después del corte continuaremos con el desfile de traje de baño de las otras 48 delegadas Are you having fun so far? Yeah! Ahí vamos Así que bueno Bienvenidos nuevamente Vamos a ver las chicas En traje de baño We continue with Georgia She loves everything to do with literature and art The 21 year old won many competitions for her writing and studies dance with the Georgian National Ballet A ella le encanta todo lo que tenga que ver con la literatura y el arte Esta chica de 21 años le ha ganado muchas competencias por sus escritos y estudios de danza con el Ballet Nacional de Georgia Germany Esta chica de 21 años va a escribir un diario de su vida como Miss Alemania para una de las revistas más populares de su país Ghana Ghana Graduated with honors with a degree in marketing in Canada The 23 year old hopes to establish an investment firm to facilitate loans to women and preveneurs Miss Ghana se graduó con honores, con títulos en marketing en Canada Esta chica de 23 años desea establecer una firma de inversiones para facilitar préstamos a mujeres emprendedoras Greece She studied classical and modern ballet throughout childhood and graduated from the National School of Dance 23 year old, Greece, also worked as a dance teacher Ella estudió ballet clásico y moderno durante su infancia Se graduó en la Escuela Nacional de Danza Y Miss Grecia de 23 años también trabajó como profesora She's a living doll, this 20 year old delegate from Guatemala Once worked as a Barbie, dressing up and posing for pictures with children at SOR Ella es una muñeca viviente Esta delegada de Guatemala de 20 años trabajó alguna vez como Barbie Vistiéndose y posando para fotografías con niños en un almacén Guayana 21 year old, Guayana believes that success should be measured by the obstacles one has overcome Not by the position one has achieved Miss Guyana de 21 años cree que la mujer debe cambiar sus roles tradicionales de esposa y ama de casa E involucrarse más con los aspectos de la sociedad A ella le encanta celebrar las ocasiones especiales Nuestra delegada de Hungría de 19 años de edad cree que la familia y el amor son las cosas más importantes en la vida India India 20 year old, India loves to travel She says it offers her the opportunity to do one of the things she loves most Observing and interacting with people A Miss India de 20 años le encanta viajar Dice que esto le brinda la oportunidad de hacer una de las cosas que más les gusta Observar e interactuar con la gente Ireland Esta delegada de Irlanda de 23 años iniciará sus estudios farmacológicos en octubre Y esta está trabajando para convertirse en una totalmente clasificada farmacóloga Israel A Miss Israel de 19 años le encanta su independencia conservando sus principios y siempre tomando sus propias decisiones en la vida A Miss Italia de 23 años le encantaría ser manager de estrellas Y convertirse ella misma en anfitriona de un programa de televisión Ella espera que un día pueda manejar su carrera televisiva Jamaica Jamaica Is a certified advanced open water scuba diver On her way to becoming a master diver The 24 year old even host a travel channel feature on the subject Miss Jamaica es una buceadora de aguas abiertas calificadas En camino a convertirse en master Esta chica de 24 años también es anfitriona de un canal de viajes A Miss Jamaica es una buceadora de aguas abiertas calificadas Japán 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 Recientemente comenzó a tomar las lecciones cantando El 20 años es conocido a cantar en karaoke por horas a una vez Y le encantará cantar en profesionales en Tokio Miss Japón empezó recientemente a tomar lecciones de canto Esta chica de 20 años es conocida por cantar karaoke por horas Y le encantaría cantar profesionalmente en Tokio Kenya She's volunteered raising funds for children with AIDS in Kenya The 21 year old appear as fundraisers and participate in marches on the streets of Nairobi Ella es voluntaria para recaudar fondos para niños con VIH SIDA en Kenya Esta chica de 21 años es recaudadora de fondos y participó en marchas en las calles de Nairobi Korea Miss Korea 20 years old Korea is inspired by Mother Teresa Who taught her the high humanitarian ideals of goodness, compassion, selflessness and faith Miss Corea de 20 años de edad es inspirada por la Madre Teresa, quien le enseñó los altos ideales humanitarios de la bondad, compasión y fe. Lebanon. Lebanon, 19, le encanta leer libros sobre filosofía y meditación. También le encanta escribir, lo que le permite recordar muchos momentos especiales en su vida. A Miss Líbeno de 19 años le encanta leer libros sobre filosofía y meditación. También le gusta escribir, lo que le permite recordar muchos de los momentos especiales de su vida. ¡Gracias! 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 mientras cabalgaba un hipopótamo, y Miss Noriega fue entrevistada y puso para esta revista en Skywire. Luego de un extensivo entrenamiento de música, el sueño de Miss Panamá se convirtió en realidad. Esta chica de 22 años grabó su primer álbum y también se le puede escuchar cantando varios jingles en la televisión. 24 años, Paraguay, trabajó en un programa de televisión para niños. Ella ahora está fascinada con la producción de televisión y está en su cuarto año estudiando publicidad y marketing. Miss Paraguay, de 24 años, trabajó en un programa de televisión para niños. Ella ahora está fascinada con la producción de televisión y se encuentra en su cuarto año de estudios de relaciones públicas. Perú. At 24, Perú tiene cuatro meses de escuela médica. Ella ya trabaja como doctora en Sweden en la sala de emergencia, la maternidad de trabajo y las cirugías de operación. A sus 24 años, Miss Paraguay, le faltan cuatro meses para terminar la escuela de medicina. Ella ha trabajado como doctora en Sweden en Sweden en la sala de emergencia. Miss Paraguay, de 21 años, Miss Paraguay, grew up in a small farm community where she climbed trees with her cousins. She's fascinated by stars and loves stargazing at night. Miss Filipina, de 21 años, creció en una pequeña comunidad de campesinos donde ella trepaba árboles con sus primos y le fascinaban las estrellas. Poland. This 21-year-old is always ready to take risks in extremely dangerous and difficult situations that may explain why Poland loves bungee jumping and skin. Esta chica de 21 años siempre está lista para tomar riesgos en situaciones extremamente difíciles y peligrosas. Esto explica el por qué a Miss Polonia le encanta el bungee jumping y esquiar. Puerto Rico. Ella divide su tiempo en sus estudios y en ser una exitosa modelo. Además de modelar en Puerto Rico, esta chica de 22 años ha viajado a Milán para extender su carrera. Russia. Russia. This 20-year-old loves working with children. Russia is studying clinical psychology with an emphasis in child development and hopes to own her own clinic. A esta chica de 20 años le encanta trabajar con niños. Miss Rusia estudia psicología clínica y espera tener su propia clínica. This 19-year-old from Serbia and Montenegro has done extensive charity work with kids. She volunteered with abandoned children and the children of Kosovo. Esta chica de 19 años, de Sirvia Montenegro, ha realizado un extenso trabajo de caridad con niños. Ella es voluntaria para trabajar con niños abandonados y con los niños de Kosovo. Singapore. 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 speaks Mandarin and English fluently. The 19-year-old was in both the English and Chinese language drama and debate societies throughout school. Miss Singapore habla Mandarin and English fluidamente. Esta chica de 19 años perteneció a la Sociedad de Debate y Drama en Inglés y Chino en su colegio. Sousa Republic. Slovak Republic speaks about owning a marketing company. The 19-year-old is working toward her goal by studying marketing and commerce. Miss Slovak Republic sueña con ser dueña de su propia compañía de marketing. Esta chica de 19 años está trabajando en conseguir su sueño, estudiando marketing y comercio. And here comes the fourth group of 16 delegates. Please, a nice round of applause for an outstanding job. Once again, Malaysia, Mexico, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Puerto Rico, Russia, Serbian, Montenegro, Singapore, and Soviet Republic. Thank you, ladies. Last but not least, our last 16 girls delegates in the swimsuit preliminary competition. We continue on with Slovenia. We continue on with Slovenia. In safra, Venezuela, Barcelona, Paris. South Africa. 1982 ematical Ella usa su diploma en relaciones públicas para coordinar eventos y obtener fondos. A sus 25 años de edad, espera continuar sus estudios y obtener su másterado. Nuestra delegada de España de 21 años disfruta. Disfruta del baile, los deportes, salir con amigos y leer libros que la hagan pensar sobre la vida. Escucha la música y entiende y sentir la pasión detrás de su composición. A sus 20 años, Miss Santisas y Grenadines le encanta leer novelas y mirar el atardecer tropical. Escuchar música y comprender la pasión detrás de su composición. A mi Suecia le encantaría explorar su creatividad. Yendo a la escuela de arte, a sus 21 años le gustaría pintar y trabajar con materiales rústicos raros y modernos. ¡SWITZERLAND! ¡SWITZERLAND! Miss Suiza tiene talento para hacer una rica comida sin muchos ingredientes. Esta chica de 25 años disfruta de cocinar y es excelente para crear nuevas interesantes recetas. ¡SWITZERLAND! 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 Miss Cheney Sepey de 26 años de edad dice que uno de sus pasatiempos favoritos es improvisar música en el piano. ¡SWITZERLAND! She wise, like I say… This 20 year old has music in her soul. She performed the cello at the Royal Albert Hall in London and was select lead singer to perform for the Princess of Thailand At the 20th years, they have music in their heart. Ella tocó el cello en el Royal Albert Hall en Londres y fue seleccionada la voz líder para cantarle a la princesa de Tailandia. Ella está fascinada por la torre de Tailandia y Tobago. A esta chica de 26 años le encantarían las afueras y sobre todo ir al océano. Le fascina observar las tortugas y lo que puede hacer desde la corta norte es una antiva trinidad y Tobago. Turquía. 22 años, Turquía ha estado en Rusia como modelo. Ella espera usar sus experiencias en paginas y como modelo, como un pelotón en actividad. Mi Turquía de 22 años ha estado en Rusia como modelo. Ella espera utilizar estas experiencias en concursos de belleza y como modelo como una plataforma para la actuación. Turquía y los Caicos. Este 19 años fue parte del grupo cultural 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 de Turquía y los Caicos, que hace bailar, danza, cantar y música tradicional. A sus 19 años es parte del grupo cultural de Turquía y los Caicos, donde hace baile, canto y música tradicional. Ok. 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 La Ucrania, 22 años, recibió un título con honores en la Escuela de Leyes. Recibirá un masterado en leyes y economía. Planea extender sus estudios con un doctorado en leyes. La Ucrania, 22 años, disfruta estar con su familia y sus amigos. Caminar, leer y restaurar objetos pequeños. Mi Uruguay es experta para jugar grooming. U.S.A. 25 años, la Ucrania ha leído y publicado el libro de educación de los niños. The Four Tales es el libro para los niños escrito por mis Estados Unidos. De 25 años de edad, quien escribió este libro para inspirar a los niños sobre las cualidades especiales que tienen todos. Venezuela. Venezuela. 19 años de edad, Venezuela hopes to be a successful business person. She's studying engineering and information technology to gain experience and make contact. Miss Venezuela, de 19 años, espera ser una exitosa persona de negocio. Ella está estudiando ingeniería y tecnología de información para ganar experiencia y hacer contactos. Vietnam. ¡Vietnam es una chica de 19 años con un gran sentido del humor y talento para cocinar y la comida inusual. Ella también es una atleta participando en el jogging y el high jump. Miss Vietnam es una chica de 19 años con un gran sentido del humor y talento para cocinar comidas exóticas. Ella también es una atleta participando en el jogging y el high jump. Y este es nuestro 5º grupo de 16 delegados. Por favor, un gran aplauso para un trabajo extraordinario. ¡Vietnam es una chica de 19 años! ¡Volvemos esta chica de 18 años! ¡V invasive shorts! ¡Aquoulos por todos los delegados! ¡Vamos! ¡Vamos!? Bueno, y aquí termina la competencia en traje de baño. Pero vamos a comerciales y volvemos con más artistas ecuatorianos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desde este partido comercial Bueno, y después de estos comerciales, volvemos con las chicas en traje de noche. Bienvenidos a El Centro del Mundo Nuevamente. Señores, ahora viene la del gala, ¿no? Y yo estaba pensando, es comiquísimo que todas las mujeres nos quedamos así ansiosas esperando a ver nuestros diseños favoritos, porque yo soy la primera. Así que comencemos entonces con la presentación de las candidatas en traje de gala. El Gala Preliminary Competition con Angola. En el pasado, el Gala estudió software computadora. Now she has set her sights on becoming a pediatrician with her second year of educational science already complete. Anteriormente, Miss Angola estudió computación. Ahora ella se ha puesto la meta de convertirse en pediatra y ya tiene aprobado su segundo año en esta especialidad. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda han viajado tan lejos como a China. Durante su visita a este país, ella se enamoró con la melodía de la lengua y la cultura occidental. Antigua y Barbuda ha viajado tan lejos como a China. Durante su visita a este país, ella se enamoró con el sonido melódico, de su lengua y de la cultura occidental. Aruba. Ella es la anfitriona principal de un programa de televisión llamado Poetas de TV, en el que ella viajaba alrededor del mundo para entrevistar a sus compatriotas que han encontrado fuera de su país. Australia quiere abrirse camino en la televisión. Australia quiere abrirse camino en la televisión. Utilizando sus contactos y experiencia en la industria del modelaje. Austria. Austria es una experta y ganadora de premios en equitación que combina con acubacias sobre el caballo. Bahamas. Bahamas Con 14 años de entrenamiento en etiqueta y ceremonia a su haber, Ms. Bahamas se ha convertido en una experta en este tema. Ella piensa utilizar este conocimiento para abrir su propia escuela de perfeccionamiento. Escribir letras de canciones y música es la pasión de mis barbados. Ella cree que escribir canciones es una gran manera de comunicarse con los otros. Yo sé escuchar algún día sus canciones en la radio. ¡Belgium! She was raised in a small country village and says her grandfather has the most influence en su vida. Dolgium ha incluso voluntariado con los ancianos. Ella fue criada en un pequeño pueblo en el campo y dice que su abuelo es su mayor influencia en la vida. Ms. Belgium inclusive ha sido voluntaria para atender ancianos. Belgium is the biggest hit on record. She can easily identify with the ethnic groups that make up Belize because her background consists of all of them, including Mayan, African and British. Ella puede fácilmente identificarse con todos los grupos étnicos que conforman Belize porque sus ancestros provienen todo de ellos. I can't do enough. Always give your best. Nobody wanted to know what I wanted to be. Don't be clever with me. Belgaria. I apologize. Bolivia. She's majoring in international business and would like to help her country grow by making Bolivia part of the global economic community. Ella está estudiando negocios internacionales y le gustaría ayudar a que su país crezca, haciendo que Bolivia sea parte de la comunidad económica global. Yes. Yes. A recent graduate of law school, Botswana plans on a future in politics. She strives to promote the rights of the underprivileged. Es graduada recientemente de la escuela de leyes y planea un futuro en la política. Ella trata de promover los derechos de los menos privilegiados. Brazil. El cuidado de la salud para los pobres es una preocupación primaria para Miss Brasil. Ella se graduará de la escuela de enfermeras el próximo año y desea abrir un hospital de emergencias. Bulgaria. 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 Bulgaria dice que Calvin Klein es la razón por la que estudia moda. Ella asiste a la escuela vocacional de industria textil y diseños de moda. Canada. Con interés en el periodismo, a Miss Canada le encantaría trabajar en la industria del entretenimiento. Ella planea una carrera como periodista de televisión. She plans to become a communications consultant to Cayman Islands Business World and evolve a program for you. Ella planea convertirse en una consultora de comunicación de negocios mundiales de las Islas Caimanes y desarrollar programas para la juventud. Chile. 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 Le encanta cocinar para su familia. Eventualmente, ella quiere convertirse en chef, estudiar cocina internacional y tener su propio restaurante. Un hombre especializado en comida saludable. Y aquí estamos, señores y señores, nuestro primer grupo de delegados en la Comunitaria de la Comunitaria de la Comunitaria. Angola, Antigua y Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bolivia, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cayman Islands y Chile. A nice round of applause for our first group of delegates. Thank you, ladies. We continue on with China. China believes that when you blame us, Colombia. After finishing her studies in economy, Colombia plans to take a postgraduate curs in finance Luego de terminar sus estudios de economía, BISCOLOMBIA planifica realizar un posgrado en finanzas y eventualmente trabajar en la Bolsa de Valores de New York. Costa Rica Costa Rica está dedicada a la juventud. Este estudiante de educación es voluntaria de niños sin hogar. Enseña a preescolar y espera abrir su propio Kiernan Carden. I feel love 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 Ella terminó la escuela de enfermería en enero y ahora Chipre le ha asegurado un trabajo para especializarse en enfermería pediátrica cuando ya regrese a casa desde el Ecuador. Una gimnasta desde la edad de 5 años, Miss Czech Republic ahora es voluntaria de niños que quieren convertirse en estrellas del deporte. Ella participa en eventos para recaudar fondos para el emprendimiento de estos niños. Denmark. 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 Denmark, who loved to be in fashion merchandising, she says being in the fashion business would give her the opportunity to meet people from all walks of life. A Miss Denmark le encantaría ser una vendedora. Ella dice que la moda es su pasión y vender ropa le daría la oportunidad para conocer gente de toda clase. Dominican Republic. Dominican Republic. Dominican Republic. La ministra pública dominicana ha sido grandemente inspirada por Juana de Arco. Ella la idolatra por el coraje que demostró en la época en la que la mujer no era considerada importante. Ecuador. 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 ¡Gracias! ...con su madre a la edad de 17 años. Un año más tarde, Miss Ecuador empezó a trabajar por sí sola y eventualmente construyó su propio negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! Egipto está estudiando para convertirse en actriz. A ella le encantaría una carrera en películas y ha aparecido en videos y comerciales. ¡Gracias! El Salvador. Ella se graduó de la escuela con honores y hopes de hacer mejor en la escuela. El Salvador intentará defender los derechos de la mujer y de los niños. Ella se graduó de bachiller con honores y espera hacer lo mejor en la escuela de leyes. El Salvador intentará defender los derechos de la mujer y de los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! El verano pasado viajó alrededor de los países bálticos y Rusia durante una carrera de autos como la chica del equipo. Estonia ha aparecido en publicidad y comerciales. ¡Gracias! 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 El Salvador. ¡Gracias! 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 El Salvador. 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 Eli. De la negocio. Gracias, señoras y señores, nuestro segundo grupo de delegados. Un gran aplauso. Gracias, señoras y señores. 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 Ella planea ser una presentadora de noticias. Para alcanzar esta meta, Miss Alemania ha aplicado a diferentes nuevas agencias que estudian política, lingüística, lenguaje y psicología. Miss Alemania es una princesa real. She was the official royal soldier for her grandmother, the queen mother of Agona Sapo, and was part of the royal anthrax. Miss Alemania es una princesa en la vida real. Ella fue la poseedora de la asociación real oficial de su abuela, la reina madre de Agona Sapo. Esta fue parte del entorno real. Miss Alemania. 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 para la protección de animales en peligro de extinción. Misgracia está muy involucrada con el medio ambiente. Ella es miembro de Greenpeace y otras organizaciones para la protección de animales en peligro de extinción. Guatemala. Guatemala ya tiene su título en turismo. Estudia actualmente relaciones interlacionales y dice que su ambición es trabajar en la arena política. Guayana. She wants to contribute to the ethics of corporate behavior by being a lawyer. She completes her baccalaureate degree and will continue her master's in September. Miss Guayana quiere contribuir al comportamiento ético corporativo convirtiéndose en abogada. Ella cumplimentó su título y continuará en su magistrado en septiembre. Hungry. Hungry. Su hobby es realizar trabajos de joyería en oro. Actualmente ella está estudiando este arte y diseña sus propias joyas. India. 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 De ser una chica, pequeña, pequeña a la que quiere ser un embajador de su país, ella también quiere viajar y ser un artista de escena. Mis indias se transformó de una niña tímida a querer ser actriz. Ella quiere viajar y ser una exitosa artista en escena. Iron Man. Iron Man. She fondly describes her childhood home as a bungalow with a beautiful big-backed garden in the midst of a thriving community with friendly people. Mrs. Landa describe armoniosamente a su pueblo de la infancia como una cabaña con un grande y hermoso jardín en medio de una comunidad llena de gente amigable. Israel. Israel calls herself a very social person. She believes that having many solid relationships and variety of friends makes life more interesting and fruitful. Mrs. Israel se ve a ella misma como una persona muy sociable. Ella cree que teniendo muchas relaciones sólidas y una variedad de amigos hace su vida más rica e interesante. She started as the host of a television program called Miss. The show documented the lives of the delegates from the 2005 Miss Italy Universe pageant. Ella es la anfitriona de un programa de televisión llamado Miss. Este show documenta la vida de las candidatas para representar a Italia en el concurso de Miss Universo 2005. Jamaica wants to be in broadcasting. She has years of experience working in the film and production industry. a great foundation for versing a career in the field. Miss Jamaica quiere estar en la televisión mundial. Ella tiene años de experiencia trabajando en la industria de la producción y cine y una gran base para alcanzar su carrera en este campo. Japan. Ella subió al monte Fuji para mirar el amanecer del día de Año Nuevo. Le tomó seis horas, pero Capón dice que al estar allí fue inolvidable. Ella. J.D.L. works for an airline company in customer relations. She loves working with people, helping them solve their problems and see the positive side of their situation. Ms. Kenya trabaja en una línea aérea en servicio al cliente. A ella le encanta trabajar con la gente y ayudarle a resolver sus problemas y mirar el lado positivo de su situación. Korea. Korea dreams of becoming a clinical psychologist. She recently finished her first year of psychology at the University of British Columbia in Canada. My Korea dreams of becoming a clinical psychologist at the University of British Columbia in Canada. The moon is in your eyes And I try... Lebanon. Lebanon was selected model of the year in 1998. An elite model look in 1999. After receiving the prestigious awards, Lebanon modeled professionally for four years. And here they come. Our third group of 16 delegates in the preliminary presentation show competition. Miss Universe 2004. Georgia. Germany. Ghana. Greece. Guatemala. Guyana. Hungary. India. Ireland. Israel. Italy. Jamaica. Japan. Kenya. Korea. And Lebanon. A nice round of applause for these lovely 16 delegates. And thank you ladies. The last group of delegates is there. Even in gowns. Well, and after the commercial cut, we continue with the next candidates in Gala. Three-minute commercial. Emily David Byron Bueno, señoras y señores, ahora viene la continuación de las chicas en drag y regalas. Malaysia plans to study law and become a UN ambassador, making people more aware and respectful of the inherent rights of women, children and animals. Miss Malaysia plans to study law and become an ambassador of the United Nations and make people more aware and more respectful of the rights of women, children and animals. Mexico. Mexico. Mexico studies law because it gives her the opportunity to do something positive in society. She would like to specialize in family law and be a judge in family court. Miss Mexico estudia leyes porque esto le da la oportunidad de hacer algo positivo en la sociedad. Le gustaría especializarse en ley para la familia y jueza de corte. Mexico. I'mjoy. Lana. I'm pleased to met you out. I, I maki. I'm pleased to met you out across the globe. I, 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 G59, I, Bbb 003UR7,βcAl,B00m conocido, Con pasión para la escritura y el periodismo, Miss Holanda simultáneamente está estudiando para su licenciatura y masterado en idiomas, cultura inglesa. Nicaragua. Nicaragua es una danza, se graduó summa cum laude de la Universidad de Florida con un bachiller de diseño de gráficos. Miss Nicaragua es una bailarina profesional, ella obtuvo su título summa cum laude de la Universidad de Florida con la licenciatura de diseño gráfico. Nigeria. She has two career ambitions, to be an accountant and a supermodel. Nigeria works hard in everything she does, so that her dreams will become a reality. Bueno, ella tiene dos ambiciones, ser una contadora y una modelo. Miss Nigeria trabaja muy duro en todo lo que ella hace para que sus sueños se conviertan en realidad. Nicaragua. 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 Love's been in the limelight and one of her dreams is to work in the front of the camera. She's now living in her dream, working as a presenter on a TV game show. Miss Noruega le encanta ser reconocida y uno de sus sueños es trabajar en frente de cámaras. Ahora ella está viviendo su sueño trabajando como presentadora de un show de juegos para televisión. Panama. Panama. Riff of EA in Business Administration with honors. She hopes for a master's abroad. In the future, Panama will like her own company. Con una licenciatura en Administración de Negocios, ella espera obtener su maestría fuera de su país. En el futuro, a Miss Panama le encantaría tener su propia empresa de producción. In el futuro, a Miss Panama le encantaría tener su propia empresa. En el futuro, a Miss Panama le encantará tener su propia empresa de Indonesia. Miss Paraguay visitó en New York durante el 9-11 y fue voluntaria con los bomberos luego de los ataques. Por su esfuerzo, ella obtuvo un ticket para volver a casa en primera clase. ¡Suscríbete al canal! y especializan en enfermedades infecciosas. Perú también quiere voluntaria con el programa internacional Doctor's Without Borders. Ella planeó obtener su PHD especializándose en HVICIDA. Miss Perú también desea ser voluntaria de programas internacionales médicos sin fronteras. ¡Gracias! Una de sus mayores placeres es interactuar con la gente y conocer a todos los amigos como nuevos. Doctor's believes que las amigas son la experiencia más enriquecedora. Uno de sus mayores placeres es interactuar con la gente y encontrarse con sus viejos amigos a ser nuevos también. Miss Filipina cree que la amistad es la experiencia más enriquecedora. ¡Polanda! ¡Polanda! Love's ballroom, dancing, and poetry recitation. But her real talent is love. She currently studies love and is in her second year at the Institute of Law and Administration. A Miss Polonia le encanta el baile de salón y recitar poesías, pero su talento real son las leyes. Actualmente estudia leyes y está en su segundo año en el Instituto de Leyes y Administración. Puerto Rico. With only a semester left before finishing her chemistry degree, Puerto Rico plans to apply to medical school. She hopes to become a doctor and do clinical research. Con un semestre por delante para obtener su título en química, Miss Puerto Rico planea aplicar para la escuela de medicina. Ella espera convertirse en doctora y realizar investigación química. Russia. Russia loves scuba diving and has traveled the world to satisfy her obsession. She's been to Cuba, the Philippines, Bali, and Egypt and even swam with dolphins. A Miss Russia le encanta bucear y ha viajado por el mundo para satisfacer esa obsesión. Ella ha estado en Cuba, Filipinas, Bali, y Egipto e inclusive ha nadado con delfines. Serbia and Montenegro. A ella le encantaría ser el femenino de Donald Trump. Por años, Miss Serbia and Montenegro ha trabajado en varias compañías para aprender sobre organización y gerencia. Singapur. Tune in, turn on, drop, out. Singapur. She's also ballistic sports, winning the Air Peaceful Championship, three years running. Her talents may come in handy. Singapur hopes to join the Bully Sports. Ha sobresalido en el deporte de balística, ganando el campeonato de pistola de aire dos años consecutivos. Sus talentos pueden ser útiles pues sueña entrar a la policía. Soldat Republic. A ella le encanta la diversión y todo lo que se relacione con esto, como bailar, la música, pasar con sus amigos, que sí, Miss Slovak Republic también disfruta nadar y esquiar. And this completes the fourth group of 16 delegates for the Miss Universe 2004 presentation preliminary competition. Once again, please welcome back Malaysia, Mexico, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Puerto Rico, Russia, Serbia, Montenegro, Singapore, Soviet Republic. Tune in, turn on, drop out. A nice round of applause for these incredible, beautiful, delegates. And thank you, ladies. Tune in, turn on, drop out. Explore. Our last group of 16 delegates, we continue with Selvania. She is in her second year at the school of maritime, studies and transportation. In time, Slovenia hopes to become a successful businesswoman. woman. She is in her second year in the school of maritime and transport. In her time, Miss Slovenia hopes to become a successful woman of business. business. South Africa. South Africa. She opened up a PR on events management business and currently runs the company. one of her biggest clients is the South African Broadcasting Corporation. She opened a business of public relations and management of events. One of her biggest clients is the South African Broadcasting Corporation. corporation. Spain. Spain loves children. She worked at a summer camp, taught extracurricular studies to students at community center and is currently studying child psychology. Miss España adora a los niños. Ella trabajó en un campamento de verano y allí enseñó estudios extracurriculares en un centro comunal y actualmente estudia psicología infantil. St. Vincent and the great of the angels. Que lloraba. Que lloraba. Que lloraba. Que lloraba. Su meta es convertirse en una psicóloga independiente practicando individualmente en terapias de pareja. Está actualmente cursando su año de grado en psicología. Sweden. Sweden grew up close to nature. She's riding horses all her life and even worked in a stable. Being able to live in the country with her own horses is one of her twins. Miss Suecia creció cerca de la naturaleza. Ha cabalgado durante toda su vida y ha trabajado en establos. Poder vivir en el campo con sus propios caballos es uno de sus sueños. Que lloraba. Miss Switzerland. Que lloraba. Que lloraba. Suiza es la primera persona en su familia que se graduó de la universidad. She did so with honors and is looking forward to earning a master's in child psychology. Miss Suiza es la primera persona en su familia que se graduó de la universidad. Lo hizo con honores y espera obtener su masterado en psicología infantil. La human también es la primera persona en su familia que se graduó de Stanford de Stanford. She attends Columbia University, plans to pursue a Ph.D. and practice international medicine. Miss Chinese Taipei tiene una licenciatura en Biología Humana en la Universidad de Stanford. Ella asiste a la Universidad de Columbia y planea obtener su doctorado y practicar medicina internacional. Tailandia. Tailandia creció entre Bangkok y Londres, donde asiste a la escuela de la escuela. Ella ayuda a trabajar en el sector de la ley y ayuda a las personas en necesidad. Tailandia creció entre Bangkok y Londres, donde asistió a la escuela de leyes. Ella espera trabajar en el área para poder ayudar a las personas necesitadas. Trinidad y Tobago. Ella quiere tener su propia firma consultora de promoción de la salud. Mis Trinidad y Tobago se encuentra ya involucrada en campañas de salud y está mejorando sus conocimientos en negocios. La disminución a Diana activaes Siempreющie para mejorar suoolibolete con coco con la educación vического. Suscríbete a las personas en base de su jotación profesional y basquete, ¿cuánta España llevó al peso? ya en su currículum, Miss Turquía es una ávida atleta. Ella está estudiando educación física y también trabaja como profesora. Miss Turquía y Caicos comenzará un sumestrado en turismo en septiembre. Planea combinar contabilidad y turismo en su propia compañía. Ucrania. ¿Qué? Habiendo trabajado extensivamente en películas y televisión, Ucrania plana continuar su carrera en el flujo de la película. Incluso ha jugado un gran rol en un film de película. Habiendo trabajado extensamente en una película y en televisión, Miss Ucrania planea continuar su carrera frente a las cámaras. Inclusive se ha actuado en un rol principal de una gran película. Yo lo cual. Miss Uruguay se gradúa en un año en el que la universidad es muy orgullosa. Pero de lo que se siente más orgullosa es de su relación con su familia, amigos y la gente cercana a ella. U.S.A. U.S.A. Ucrania. 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 política y religiosa que dio al mundo. Con interés en diseño, esta modelo de Vietnam estudia modelaje y sastrería. Ella espera ser una famosa modelo internacional. St. Vincent de la Grenadines, Sweden, Switzerland, Chinese Taipei, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkey, Turks and Cancos, Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam. All these incredible countries should be so very proud of their representatives. Delegates, please, a nice round of applause for all our ladies. Ladies and gentlemen, it is my time to give you the 2004 Preliminary Evening Gown Parade. ... ... ... Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Thank you, Ecuador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.